En un vídeo anterior, concretamente en el vídeo que subí ayer, estaba como muy indignado. Estaba yo en mi cocina, leí todo lo que me ocurrió, vi todo lo que ha pasado y estaba muy indignado. Y creo que en este momento, cuando uno está indignado y está cabreado, pues la verdad es que no piensa con claridad. Pero después de analizar todo lo que ha pasado con Carlos Puigdemont, pues te das cuenta de que esto ha sido orquestado perfectísimamente con el gobierno de España. Y ni tan siquiera con algunos cuerpos de policía, es decir, han sido los propios ministros o el ministro, el presidente, porque bueno, ha permitido todo lo que ha pasado. Si hacemos un poquito de memoria, nos remontamos ya a casi un mes, cuando Carlos Puigdemont anuncia de que va a venir a España. Claro, esto ha de poner en sobreaviso a servicios de inteligencia, policía, bueno, todos los cuerpos de seguridad del Estado. Evidentemente, para hacer un discursito como hizo él de 15 minutos, coger y largarse, pues hay que montar ese escenario junto al arco de triunfo de Barcelona. Claro, para esto hay que pedir autorización, para esto hay que pedir autorización, contratar una empresa o bien si el partido tiene el entarimado y todo el puestecito que han montado allí. Y a partir de aquí se suele pedir, con un mes de antelación, el permiso al ayuntamiento. ¿Quién está gobernando en el ayuntamiento de Barcelona? Correcto, el Partido Socialista. Una vez que tú montas este dispositivo en la calle, el ayuntamiento de Barcelona tiene que mandar un dispositivo policial, una unidad de policías locales, a controlar el tema. Evidentemente, para hacer este tipo de eventos se tiene que comunicar a diferentes organismos y que te den permiso o no te den permiso. Bueno, correcto, ¿no? ¿Quién es el delegado o el subdelegado de gobierno en Barcelona? Pues bueno, uno del PSOE. Cuando este señor entra por la frontera, cuando este señor entra por la frontera, que no, es decir, que no quiere decir que haya entrado el mismo día o el día de antes, sino que igual lleva aquí tres o cuatro días, este señor preparando con gente pues todo el recorrido que hizo. Si os fijáis, en televisión han explicado muy bien y de hecho algunos medios de comunicación aquí en internet también lo han comentado muy bien. Él se le detecta en una calle paralela a la calle donde la avenida, en este caso, en esta avenida donde iba a hacer pues este discurso, ¿no? Aparecen un montón de cámaras, un montón de teléfonos móviles fotografiando, un montón de teléfonos móviles grabando. De ahí es posible que, bueno, que algún periodista pues lo fotografíe, lo grabe justo antes de él empezar a hablar. Y cuando, oye, cuando empieza a hablar están todas las televisiones. Qué curioso. Cuando este señor entra por la frontera, evidentemente se tiene que saber, porque a este señor, si todo va como tiene que ir, otra cosa es que el Ministerio del Interior, pues mire para otro lado, que es lo que ha hecho, pues sepa perfectamente cuáles son sus pasos. Y es más, yo me juego lo que queráis, que la policía hasta sabía dónde estaba, cómo estaba y con quién estaba y lo que iba a hacer. Luego vemos cómo en esa calle aledaña a Arco de Triunfo, en Barcelona, pues él va acompañado de uno de los jefes de bomberos de Granollers, que este señor tuvo un juicio con el tema de los CDR, es el que organiza también el tema de los CDR, de estas cosas que ocurrieron en Barcelona. Las manifestaciones, en fin, toda esta rebelión que hubo en Barcelona, va acompañado de algún mosu de escuadra que otro. Son mosus de escuadra, pues que es su seguridad personal de él. Vemos cómo acceden allí con el abogado, con su abogado, con el abogado de Carlas Puigdemont. Todas las televisiones están emitiendo, están emitiendo, pues lo que es el evento. Y luego este señor acaba su discurso, su abogado lo coge del brazo y pues por un lateral se lo lleva que está tapado. De repente desaparece. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Si yo voy por la calle y hay cámaras de seguridad, ya en las calles hay cámaras de seguridad, y yo hago algún tipo de delito, evidentemente van a mirar las cámaras de seguridad y van a saber, pues, quién has ido. Evidentemente, aunque lleves la cara tapada, aunque muchas cosas, porque hay cámaras y saben que si has pasado por aquí, por la puerta de un cajero o lo otro, tienen imágenes de ti. Y es muy curioso que este señor haya desaparecido. Así, sin más, como si fuese Houdini o el mismísimo Harry Potter con su capa de invisibilidad. Una persona no desaparece. Así por las buenas, en mitad de Barcelona, rodeado de Mossos de Escuadra, con el jefe de bomberos de Granollers, con su abogado. No desaparece, no desaparece. Luego, montan un dispositivo policial, la Operación Jaula, creo que la han llamado, y lo que han hecho los Mossos de Escuadra es un paripé y una comedia barata como una casa de grande. Porque despliegan 300 Mossos de Escuadra, a ver, que despliegues 300 Mossos de Escuadra, después de que él haya, entre comillas, desaparecido, pueden montarlo un dispositivo, 700 dispositivos. Pero lo curioso de esto es que saben dónde está. Ellos han de saber dónde está perfectamente. Quizá aún esté en Barcelona. Y cuando se pase todo esto, lo vemos la semana que viene, desde Waterloo, o bueno, o ya está en Waterloo, creo que ya está en Waterloo, y ahora dirá que, bueno, pues un discursito y no pasa nada. Pero claro, aquí ha habido una operación, que si buscamos un poquito la lógica, tiene su sentido. El sentido es muy fácil. Sabemos que por siete votos, Pedro Sánchez tiene el fístro, lo tiene roto, ¿no? Claro, si yo entro en Barcelona y tú me vas a detener, te quito los siete votos. Pero si yo entro en Barcelona y tú miras para otro lado porque quiero reventar la investidura de Salvador Illa, ¿qué es lo que quería? Quería ir al Parlamento con la gente que había allí por las calles como si fuese, no sé, un héroe, ¿no? Subido un corcel blanco con una lanza y un escudo como si fuese San Jordi, ¿no? El mismo San Jordi, pues algo parecido, ¿no? Pero claro, algo sale mal ahí. Algo sale mal porque él tiene que irse. Es más, lo vemos muy apresurado con una ropa que no es la ropa que tú te pones tu traje, tu pantalón, no. Va con unas zapatillas deportivas, con un pantalón que simula un pantalón de traje, de vestir, y una chaqueta que ni tan siquiera es una chaqueta de vestir. Se parece a algo, una chaqueta de traje. Quiere dar una imagen, pero algo ocurre que se va. Es decir, el abogado lo coge del brazo y se lo lleva. Con lo cual ya no puede ir al Parlamento de Cataluña a decir nada, ni a quemar nada, ni a hacer un escrache de nada. Claro, evidentemente esto es permitido por la mafia que tenemos de gobierno, porque es una mafia, evidentemente es una mafia, permitido por Sánchez, permitido por Marlaska, permitido por el Ayuntamiento de Barcelona, permitido por el delegado de gobierno de Barcelona, permitido por mucha gente. Es decir, todo esto está perfectamente orquestado. Aquí no hay cabo suelto. Claro, yo ayer en mi vídeo dije esto es una vergüenza, porque la policía, porque... No. Los Mossos de Escuadra, que lo he dicho muchas veces aquí en mi canal y en otros canales, pues hay una parte importante que son muy independentistas dentro de los Mossos de Escuadra. Todos no, pero una gran parte sí la es. Estos son los que quieren favorecer a Puigdemont, a la independencia de Cataluña, y esto es un grave problema. Y os voy a decir por qué. Porque la policía, aunque depende del conseller o consejero, o la Generalitat, o lo que sea, es un cuerpo policial que está dentro del Estado español. Con lo cual, tiene que rendir cuentas con el Estado. Tú has de saber qué es lo que está ocurriendo. Yo lo único que pienso es que creo que, es muy fácil, la persona que está al mando de los Mossos de Escuadra, así como el que ya lo estuvo, y se vio claramente que lo que hizo fue colaborar con todo esto de lo que ocurrió en Barcelona, el levantamiento este que hubo, este que hay ahora también está haciendo lo mismo, de otra forma, pero está haciendo exactamente lo mismo. Yo pregunto, ¿esto es amnistiable o es un delito? Si tú tienes una orden de arresto, una orden de arresto, tú tienes que arrestar, identificar al tío, arrestarlo y ponerlo a disposición judicial. Pero veo que ninguno de estos pasos se ha seguido, se han saltado todos. Tú imagínate que este señor entra por el aeropuerto, por un barco, por la frontera. Hay control de fronteras. Hay control de fronteras. Existe el control de fronteras. Y las fronteras, pues, controla un poquito lo que entra y lo que sale. Pero aquí se sabía lo que entraba y lo que iba a salir. Era un paquete indeseado. Entonces, evidentemente, el Ministerio del Interior, muy listo, nuestro amigo Marlaska, ha dicho, no hagáis nada, nada, a vermosos de escuadra, nada, los otros, nada, aquellos, nada. Porque si este señor llega a ser capturado, le quita sus siete votos. Sus siete votos se los revienta. Y se acaba el gobierno de Pedro Sánchez. Con lo cual, han estado compinchados unos con otros. Aunque parece que Sánchez y Puigdemont se están pegando de tortas, no se están pegando tortas. está completamente compaginado y orquestado. Con lo cual, esto no ha sido una fuga. Esto ha sido, pues, un paseo por Barcelona. Permitido por los políticos, los Mossos de Escuadra, el Ayuntamiento de Barcelona, el delegado de gobierno, Pedro Sánchez, y más, y más. Porque para hacer todo esto, hay una logística, hay una logística. El escenario, la empresa, que lo contrata, los montadores, los altavoces, el otro, tal cual. Y no me digas tú a mí, que no había nadie ahí, al tanto, diciendo, bueno, ahora cuando baje, pues no lo llevamos. O sea, tú montas un escenario en Barcelona, te dicen para lo que es, no va la policía, no va nadie, nadie hace nada, y, uy, se ha escapado. Lo sacan en televisión como que se ha escapado. ¿Por qué no dicen la verdad? Y dicen, señores, no se ha escapado. Lo hemos dejado ir. Porque si no, el gobierno de Sánchez, por siete votos, tiene el fistro, lo tiene roto. Esto es lo que ha pasado. Así que, españoles, otra vez que se ríen de nosotros, los políticos son una casta superior y una mafia que nosotros no imaginamos, y hasta qué punto tienen poder en este país. Y, mientras tanto, Sánchez sigue a su rollo, sigue gobernando, aquí paz y mañana gloria. Y, ¿qué me dices, guapo? ¿Qué me dices? Bueno, ¿cómo te has quedado? Alucinando. Pues bueno, sí, quizá ayer estábamos muy exaltados, pero, pensándolo bien, sin tener que ser analista geopolítico, ni informático, ni nada de esto, pues, te das cuenta de lo que ha pasado. Está completamente permitido. Lo han permitido. Aquí ha entrado. Aquí ha salido. Y ahora vas y lo cascas. En fin, yo creo que esto merece que el pueblo español pida explicaciones y que empecemos a hacer algo. Porque lo próximo, igual eres tú, la víctima eres tú, igual es tu censura, igual es tu dinero, tu casa, tu familia. Y que se sigan riendo, ¿verdad? Bueno, algunos decís, sí, es que tú no haces nada. Yo doy la cara. Y dar la cara me marca por la calle. ¿Por qué? ¿Qué te piensas? He tenido que aguantar muchas cosas, incluso violentas, desde que me rompan el coche, me pinten la puerta de mi casa, me hagan una pintada, muchas cosas. Simplemente por defender la Constitución, la libertad de expresión y que todo funcione como siempre ha funcionado. Ya no se trata de derechas ni de izquierdas, pero ellos lo quieren hacer ver así. La derecha. que viene la derecha. En fin, te dejo este vídeo, reflexiona sobre ello y seguro que hay datos que no he dicho y seguro que tú sabes también otros. Pues bueno, junta los tuyos y los míos y lo tendremos todo junto y esa es la solución. En fin, amigos, por mi parte nada más. Un cordial saludo. Nos vemos en el siguiente programa. Hasta luego. Chau. ¡Gracias!